Maestras y maestros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Nos da un verdadero gusto, un verdadero placer saludarlos en esta tarde a todos y a cada uno de ustedes. Y darles la más cordial de las bienvenidas a esta primera asesoría para docentes de esta importante asignatura Espacio Curricular de Tutoría y Educación Socioemocional. Es muy importante esta asignatura, por eso les agradecemos a todos y a cada uno de ustedes que nos estén acompañando en esta asesoría. Sean todos ustedes bienvenidos. En esta ocasión queremos saludarlos también a nombre de la directora de Educación Secundaria, la maestra Daría Elizondo Garza, quien por mi conducto les hace llegar también ese saludo afectuoso y la más cordial de las bienvenidas. Gracias a todos. 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 Ahora, uno de los propósitos fundamentales que tenemos para lograr, en esta asesoría es lógicamente fortalecer la correcta aplicación de este programa de tutoría y educación socioemocional. Principalmente, maestras y maestros, nos estaremos abocando al reforzamiento de aquellas herramientas didácticas, pedagógicas, que ustedes habrán de necesitar para el desarrollo de su trabajo en el primer trimestre que estamos arrancando. En esta ocasión, hay un trabajo colaborativo, hay un trabajo de equipo que desarrollaron los compañeros que elaboran aquí en esta coordinación académica, precisamente en el área de esta importante materia, lo que es tutoría y educación socioemocional, quienes muchos de ustedes ya han de conocer a mis compañeros, pero quiero en este momento mencionarlos. El maestro Ramiro Carrillo Zapata, la maestra Ramona Rodríguez Chiu y el maestro Gerardo Gámez Moreno. Ellos tres, aquí en esta coordinación académica, forman parte colegiada de esta importante academia. Quiero ceder el uso de la palabra en este momento precisamente a ellos en forma especial y directa a la maestra Moni. Maestra Moni, un saludo afectuoso y usted tiene la palabra. Maestra Moni. Buenas tardes, compañeros. Sean ustedes bienvenidos a esta asesoría de la Academia de Tutoría y Educación Socioemocional. Nos sentimos muy complacidos al que en esta tarde tengan a bien acompañarnos para comentar algunos de los tópicos importantes de nuestra asignatura. Como lo dijo el maestro Zárate, la Academia de Tutoría y Educación Socioemocional, pues compuesta por el licenciado Ramiro Carrillo, el licenciado Gerardo Gámez y su servidora Ramona Regachiu, pues estamos a sus órdenes para poder dilucidar algunas de las situaciones que ustedes tengan por ahí con algún pendiente. Y bueno, pues ojalá que esta asesoría sea para ustedes de mucha utilidad ahorita que estamos empezando el ciclo escolar. Sean ustedes bienvenidos y quedamos a sus órdenes para lo que ustedes necesiten en sus escuelas. Le voy a ceder la palabra al licenciado Gámez para que él conduzca los trabajos necesarios y que tenemos preparados para ustedes en esta ocasión. Un saludo, conocerlos, y pues nos estaremos viendo próximamente. Permiso. Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la maestra Ramona Rodríguez Chiu, integrante de la Academia Estatal de Tutoría y Educación Socioemocional. Los maestros de allá de la región citrícola del Estado, pues tienen, ella los atiende con mucho profesionalismo y los saludos muy afectuosos maestros que tienen esta suerte de tenerla permanentemente por allá. Ahí está su nombre, Ramona Rodríguez Chiu, cuando, bueno, debía ser el primero. O también, tal vez el primero debía ser el nombre del maestro Ramiro Carrillo Zapata. No es porque él también terminó en la elaboración de esto. Sin embargo, el licenciado Ramiro Carrillo, ustedes lo conocen en nuestra presentación, es el presidente de la Academia Estatal de Tutoría y Educación Socioemocional. Y conocen muy bien sus responsabilidades. Y, bueno, muy pronto estará también ante ustedes para asesorarlos en esta importante asignatura, como bien lo dijo el maestro Sárez. Un servidor, Gerardo Gámez, también formamos parte de esta Academia. Quiero aprovechar, maestros, para saludarlos y darles la bienvenida a este nuevo ciclo escolar esperanzador. Un ciclo escolar esperanzador a todas luces. Porque estamos regresando a las clases presenciales tan necesarias para nuestros alumnos y para nosotros mismos también. Para interactuar con nuestros compañeros, directivos, alumnos y nosotros mismos. Yo os invito a recuperar todos los aprendizajes los que han quedado rezagados por el aspecto de esta histórica pandemia que todavía no pasamos del todo. les doy la bienvenida a los maestros de recién ingresos, que son muchos. Son muchos, díganse, en casos días que tenemos de recorrido el ciclo escolar. Y me sorprende la cantidad de maestros de recién ingresos a esta noble, pero muy noble profesión de ser maestros. Ustedes son los maestros del futuro. También les doy la bienvenida a los maestros que por primera vez son maestros tutores. Qué privilegio es ser maestro tutor de un ciclo escolar, de un grupo de alumnos durante todo el ciclo escolar. Es un privilegio y un reconocimiento a su profesionalismo. Porque no es fácil ser un maestro tutor. Pero es muy bonito serlo. Y es muy enriquecedor para nosotros en el conocimiento de los adolescentes y en el desarrollo y en el desarrollo de nuestra personalidad como educadores. Yo los invito, maestro, los felicito por ser tutores. Los invito a que desplieguen toda su potencialidad y conocimiento de los muchachos y que pues trabajemos juntos en forma colaborativa porque también nosotros estamos inmersos para fortalecer la situación emocional y la resiliencia de nuestros alumnos. bienvenidos a este nuevo ciclo escolar. Y desde aquí los compañeros de la Academia Estatal de Tutoría y las autoridades educativas les deseamos éxito total durante este ciclo. quiero que me ayuden y me acompañen por favor a agradecer a la maestra Daría Elizondo la directora de educación secundaria y al licenciado Ángel Zárate que está al frente de la coordinación académica de la que todos formamos parte. porque nos facilitan nos apoyan con los con todo lo que pedimos con con todo lo que necesitamos para que para estar con ustedes y y y están siguiendo con mucha atención todas estas asesorías. También quiero agradecer al maestro Martín Frías compañeros compañeros de aquí del departamento técnico que se encarga de toda la cuestión de la tecnología e incluso aquí estoy en su oficina nos apoya en todo y está pendiente de que si algo falle él va a estar prontamente para ayudarnos para poder atenderlos a ustedes como se merecen esta asesoría compañeros esta transmisión se está grabando como todas las demás y aunque tenemos el número de participantes también va a subirse a Redice Tutoría Redice y ahí está una compañera tan capacitada para hacerlo que también está al pendiente la licenciada Lorena Mendoza Lorena Mendoza la licenciada Lorena Mendoza que también maestro cuando ustedes se meten a Redice es ella la que está al pendiente de ustedes y que ha construido de la nada de la nada una red académica internacional porque hasta de otros países hay interactiva de secundaria a la que yo quiero agradecerle personalmente todo el apoyo y toda la asesoría que me ha brindado por supuesto también quiero agradecer para acceder a Redice ya saben hay que entrar a YouTube su cuenta a YouTube Redice Nuevo León y ahí van a ahí están todos los documentos que se han elaborado en tutoría y ahí pueden ustedes en forma sintómica acceder a ellos para para cualquier aclaración también quiero agradecer maestro aprovechando que ustedes nos están permitiendo al al cuerpo administrativo de esta coordinación académica a la muy respetable compañera Olga Moreno que en todo todo para todo está ella ella no sé cómo le hace pero este todas las dudas que hemos tenido ella nos las aclara de inmediato y nos apoya también con 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 los con lo que tenga a su alcance con con copias ustedes saben todo eso muy necesario que necesitamos los maestros ¿por qué les digo esto? ¿por qué les digo todo esto? porque yo estoy aquí con ustedes comunicándome ante ustedes pero no sería posible sin el trabajo de todas estas personas que estamos aquí en la coordinación académica para que yo esté aquí fue necesario la el esfuerzo de mucha gente por eso los invito a que aprovechen esta asesoría y todas las que se están realizando el trabajo de mucha gente que que aquí se acabaron aquí se acabaron dos dichos que ya no existen aquí en la coordinación académica ya no se oyen uno de ellos es todavía los he escuchado pero en algunas secuelas un dicho al que ya se dice aquí eso es aquí que se decía antes se decía eso a mí no me corresponde no al contrario aquí todo nos corresponde a todos porque todos estamos para asesorarlos apoyarlos a usted y acompañarlos en su trabajo educativo eso se acabó aquí todos estamos para todos y el otro dicho que ya tampoco casi no se dice pero todavía lo escucho en otras escuelas esperemos que ya hay niveles no eso eso aquí ya no existe aquí el dicho que nosotros nuestra idea que ponemos en práctica todos los días es todos somos iguales todos nos respetamos y eso debe ser en todas las escuelas que poco a poco vayamos terminando con esos con esos dichos que en nada ayudan al desarrollo de la educación ni en el estado ni en el país ni en el mundo así que sé que nos van a apoyar en esos aspectos vamos a ver algunos antecedentes ¿por qué los antecedentes? porque ya los olvidan y porque los maestros de recién ingreso no los conocen y porque es importante comprender la importancia de la tutoría en el esquema de la educación secundaria yo sé muy bien que los maestros que ya están muy inmersos en esta estrategia educativa han aprendido mucho de ella pero también sé muy bien que hay ocasiones en que no se le dan la importancia adecuada y no es que se la demos la importancia que tiene esta hora de tutoría y eso por ahí va a ser va a ser el propósito de que yo me dirija a ustedes con el mayor respeto que ustedes me merecen espero que tengan ahí con qué anotar aprovechen porque muchas de las cosas que voy a decir no están en la diapositiva porque sería mucho escribir de hecho también se mide el tiempo para esta y hay quien también nos lo está dirigiendo maestros la tutoría no se estableció al azar recuerden ustedes en el año 2006 que tuvimos una reforma integral de la educación secundaria la sorpresa en esa reforma fue una hora adicional que se estableció por ahí con el nombre de orientación y tutoría pues sus inicios estuvieron muy accidentados muy accidentados y todavía algunas dudas prevalecen de aquellos tiempos del 2006 orientación y tutoría así se llamaba en la que nació con esa orientación con ese nombre resultado confusión total de repente en las escuelas había tres figuras educativas cuyo campo de acción se se unían se entrepolaban no era fácil distinguirla por un lado el maestro asesor por otro lado el maestro orientador y ahora con la nueva figura el maestro tutor y fue lo que escuchamos es que eso a mí no me corresponde corresponde al asesor no es que le corresponde al maestro orientador no es que el maestro tutor me dieron tutoría y yo no tengo la la preparación necesaria y hubo tantas dudas maestro en aquel entonces que en algunas partes todavía prevalecen algunas esas dudas poco a poco nos vamos asentando en esto y conocemos más sobre la función tutorial pero no tuvimos no tuvimos la culpa nosotros ni los maestros o el sistema educativo que pusieron la hora sin mayor apoyo para los maestros nada ahí está la hora de tutoría para que se leen a los maestros y a que maestro a todos a todos y se hizo famosa una frase que dice todos los profesores somos tutores y vamos a partir de ahí maestro todos los profesores somos tutores y se elaboraron algunos lineamientos para la atención de los adolescentes lineamientos que en poco ayudaron porque ustedes son los que mejor conocen a los adolescentes bueno constantemente hemos estudiado la naturaleza del adolescente y su desarrollo no había un orden en aquel entonces ni siquiera en los libros de texto fíjense era un caos total se presentaba un libro donde se enseñaban puros valores puros valores y ya se se ponía como el excelente libro de la tutoría y no era fuera de contexto se establecieron programas que tampoco tampoco tenían que ver con la tutoría y contra eso estábamos batallando aquí en la coordinación académica teníamos conocimiento de las cosas y logramos poner orden y coherencia en aquel entonces desde aquí desde estas humildes oficinas con el apoyo de los directivos las autoridades y el trabajo incansable de la academia y tutoría y elaboramos un cuaderno que está por ahí en sus escuelas que le dio orden y coherencia al trabajo en aquel entonces se llama cuaderno de actividades de tutoría y logramos por aquí está no sé si lo vean por ahí por ahí está en sus escuelas es un cuaderno le dimos coherencia porque desarrollamos las actividades de acuerdo a cuatro ámbitos de intervención del tutor que estaban señalados en los niños y cosa curiosa desde entonces incluso hasta las más famosas editoriales también empezaron a darle coherencia a sus libros con actividades tan sencillas maestros porque estaban dirigidas a los alumnos pero también los maestros tutores las llevaban a cabo con mucho profesionalismo y ya logramos asentar las bases de la función tutorial y logramos caminar con mayor certeza en el contexto nacional sobre lo que debíamos trabajar en tutoría en orientación y tutoría debido a esa confusión en la reforma de 2011 se eliminó la palabra orientación y llaman ya se elimina la palabra orientación y se llama en aquel entonces el nombre oficial fue espacio curricular de tutoría todavía podemos llamarle así espacio es una hora pero lo importante de esta reforma en 2011 fue que en aquel entonces se elaboró una guía para el maestro que ya le dio más conocimiento y mejores apoyos para que los maestros tutores pudieran trabajar adecuadamente con el profesionalismo que se requiere por los muchachos por los muchachos en esa guía para el maestro conocimos lo que era la articulación de la educación básica los estándares curriculares los campos formativos y nuestro en aquel entonces tutoría pertenecía al campo del desarrollo personal y para la convivencia el enfoque de competencias para la vida y los instrumentos para la evaluación formativa ¿cuántas veces hemos escuchado la palabra evaluación formativa? ¿y cuántos de nosotros la practicamos? es el asunto ¿cuántos la practicamos? si practicamos la evaluación formativa no hay alumnos que salgan reprobados no hay no existe pero si conocemos el nivel de desarrollo y de aprendizaje en que están los alumnos con la evaluación formativa ahorita vamos a hablar un poco de eso a partir de 2017 maestro y debido a los lamentables sucesos muy lamentables que se dieron a nivel internacional en los Estados Unidos en Europa de violencia la violencia llegó a las aulas en forma dramática y nosotros no nos quedamos atrás no nos voy a dar los ejemplos de la violencia en las aulas aquí en Monterrey porque ustedes los conocen y dio oportunidad para que surgieran autos actos verdaderamente heroicos de los maestros y maestras que estudiaron en hueco en esa violencia aquí nos recuerda esa valiente maestra que en medio de una balacera conduce a sus alumnos del jardín de niños al suelo y dándole clases de pedagogía de emergencia tan importante fue eso que pues un acto de heroísmo que se dio ante esa violencia tan peligrosa con niños de cuatro y cinco imagínense debido a eso en el 2017 cambia de nombre nuestra asignatura y se llama tutoría y educación socioemocional nos dimos cuenta de que no era suficiente la enseñanza de las matemáticas y el español y las ciencias no estaban educando adecuadamente a la sociedad con el respeto que me merecen esas asignaturas las hermanas mayores de la currícula sino que había que educar las emociones de nuestros adolescentes y en qué sentido en el sentido de que aprendan a identificar sus emociones en el sentido también de que aprendan a regularlas sus emociones principalmente las emociones aflictivas no a reprimirlas no a regularlas a conocerlas porque no nos castigan por sentir una emoción de rabia de coraje no nos castigan por eso nos castigan por las conductas que nosotros reflejamos o hacemos dominados por esas emociones por eso fue importante la educación socioemocional de nuestros alumnos a nivel mundial maestros el origen de la tutoría tuvo tuvo una una motivación económica económica como todo todo que impera más la economía incluso también la educación impera la economía en el año de 1907 en 1907 en China cuentas al 2022 ¿cuánto es? 115 años 115 años alguien se dio cuenta en Estados Unidos todo lo lo tasan en cuestiones de millones de dólares entonces si un estudiante desde preescolar hasta hasta profesional le cuesta al Estado no me dan caso un ejemplo 15 millones de dólares por ejemplo y si trunca su carrera el sistema lo hace como que ese dinero se pierde una pérdida económica uno y si miles de alumnos truncan su carrera pues es una pérdida de miles de millones de dólares que también se puede traer aquí a México también sabemos que cada alumno le cuesta al Estado cierta cantidad de dinero y se abandona sus estudios es una pérdida muy fuerte para el Estado entonces hubo un señor allá por el Estado de Michigan ustedes algunos de ustedes conocerán allá en Michigan un director de una high school se llama J.B. D.I. tiene nombre pero fue el primero que se dio cuenta de todo eso y en su escuela establece una una asignatura que se llama orientación vocacional así nació la orientación vocacional porque se dieron cuenta que no bastaba con que se enseñara español matemático a la asignatura sino que el alumno necesitaba algo más una orientación sobre sus intereses y necesidad y se desarrolló todo lo que es la orientación vocacional 1907 Europa no se queda atrás y en Bélgica en la ciudad de Bruselas aparece un señor que se llama Christensen así es Christensen y establece una asignatura igual por eso por los mismos motivos una asignatura llamada orientación profesional y tiene cuentas 115 110 años en Europa y Estados Unidos ahora hagan el conteo aquí en México 2006 a 2016 16 años tenemos un atraso maestro de más de 100 años con esta estrategia educativa 100 años de atraso comparado con Europa y los Estados Unidos por eso no es válido si les voy a pedir no es válido que digamos que la tutoría no funciona no lo digamos nunca lo digamos porque porque no sabemos lo que reflejamos con esa con esa frase cuando decimos eso maestro yo lo he escuchado mucho cuando decimos eso es que el que no está funcionando es el tutor que la está aplicando apenas fíjense apenas en nuestro país se está saliendo la primera generación una generación con las bondades de esta asignatura o estrategia educativa una generación tenemos mucho que hacer aquí en la coordinación académica estamos preparados para ese reto maestro y nos podemos apoyar cuando lo requieren fíjense como son las cosas fíjense muy bien bien dice el dicho en ocasiones estamos arriba en ocasiones estamos abajo desde que apareció tutoría 2006 siempre fue considerada de relleno o diganme ustedes como se consideró no importaba no infuncionaba de relleno y luego tenían visiones muy diferentes y contrastantes fíjense contrastantes que daba la ignorancia de lo que era esa estrategia fíjense como nomás dos dos ejemplos nomás dos ejemplos fíjense una vez un maestro me dijo sí pues el director ya este a su compadre ya lo lo ayudó y lo lo liberó fíjense lo que dijo lo liberó y le dio tutoría pero así me dijo lo liberó y le dio tutoría fíjense cómo y todas ah eran muchas ocho diez horas ocho diez grupos de tutoría esos fueron los inicios a los que tuvimos que asesorar y orientar los maestros y la otra era que una maestra muy contenta y sí muy capaz muy capaz eso sí porque le habían dado todos los grupos de tutoría de segundo y tercer de edad imagínense maestros muy difícil un grupo uno uno representa un trabajo extraordinario para el maestro que lo tiene un grupo de tutoría imagínense diez hay maestros pero que se nos viene la pandemia que aún está díjense maestros cómo 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 cambiaron las cosas a nivel mundial fue necesario restablecer la regulación emocional de toda la sociedad toda la sociedad adultos adolescentes niños por el choque emocional tan tremendo que nos ocasionó la pandemia y nosotros con todos los años y conocimientos sentimos ese choque imagínense ustedes los alumnos los niños los jóvenes que no no sabían qué estaba pasando en realidad y fue necesario dejar a un lado español y matemáticas y ciencias y fue necesario restablecer la resiliencia y el fortalecimiento socioemocional de todos niños jóvenes adolescentes y adultos y la tutoría se convirtió con el respeto que todos me merecen en la piedra angular en la principal asignatura en la columna vertebral de todo el sistema educativo a nivel mundial y con una hora con una hora por todos lados donde ustedes se conectaran escuelas TV aprenden en casa y todo lo demás se buscaba fortalecer la situación emocional de los alumnos fíjense de ser la hermana menor la celicienta el sistema educativo pasó a ser el fortalecimiento de toda la actividad educacional a nivel mundial y aún así lo sigue haciendo pero ¿qué es la tutoría? ¿qué es la tutoría? en términos muy claros no me gustan mucho las definiciones pero es una estrategia educativa de acompañamiento y apoyo a un grupo de estudiantes para acompañarlos durante su trayecto por la escuela secundaria muy bien estaría así pero es un año maestro nosotros recibimos un grupo de tutoría ya lo tienen ustedes y se acompaña todo el año lo van a dejar cuando termine el ciclo escolar pero bien a lo que nos hemos enfrentado vamos en enero y nos da mucho gusto que nos permitan entrar en su salón de clases a ver una clave me encanta ver las clases de tutoría porque cada maestro es extraordinario para una clase de tutoría pero dicen es que acabo de recibir el grupo me acaban de dar el grupo de tutoría me he cambiado el grupo de tutoría yo no tenía estos esta asesoría hasta acá no nos llega nada nos dicen muchas cosas muchas cosas y bueno si los entendemos si somos empáticos en ese aspecto pero les digo bueno está bien me acaban de de dar su grupo de tutoría pues desde aquí empiece a trabajar la tutoría por su grupo de alumnos ¿por qué? por el maestro por los alumnos y por todas las asignaturas porque todos los trabajos que se hagan en tutoría se reflejan en el desempeño de los alumnos en todas las asignaturas aparentemente es fácil pero fíjense nomás un ejemplito porque tutoría es un mundo el cielo es el límite en tutoría maestro ustedes van a poner sus propios límites a llevar a cabo la función tutorial nomás les voy a decir una una sola en la tutoría permite el reconocimiento de las necesidades y los intereses de los adolescentes fíjense esa frasecita tan vaga el reconocimiento de las necesidades y los intereses de los adolescentes pues sí conocemos las necesidades de los adolescentes piensen ustedes en las necesidades no me las digan pero bien yo sé que voy a coincidir con algunas necesidades de educación necesidades de orientación alimentación necesidad de seguridad conocemos las necesidades pero ¿quién conoce los intereses de los adolescentes? ¿quién los conoce? el único que va a conocer los intereses de los adolescentes es el maestro tutor porque va a estar en interacción con sus alumnos y en una estrategia educativa que se que se llama observación directa y entrevista con él es donde vamos nosotros conformando los intereses que cada alumno tiene y es donde podemos nosotros intervenir con nuestra experiencia de vida para conducirlo adecuadamente durante su transcurso por la escuela secundaria apoyarlo en su transcurso por la escuela secundaria no ponerle trabas los maestros tenemos que hacer más los maestros tutorios apoyar a los alumnos en su transcurso por la escuela secundaria la tutoría es muchas cosas aparentemente es muy sencilla pero requiere de una entrega total que ya lo tienen los maestros les voy a decir algunas cosas que no es la tutoría maestros la tutoría no es una extensión de su propia asignatura no yo sé muy bien que cada maestro ama su asignatura y lucha por ella y se prepara profundamente en su asignatura y cultiva una personalidad muy muy aceptable para la sociedad sabemos como es el maestro de español maestro de matemáticas maestro de ciencias el maestro de formación cívica y ética maestro de lenguas es una característica del maestro de secundaria que ama su asignatura y contra eso es lo que hemos tratado de orientar a los maestros estamos de acuerdo en eso estamos de acuerdo en que amen su asignatura pero no hagan de lado la hora de tutoría ni la usen para hacer repasos de su asignatura por más que esté cerca un examen de cualquier índole un examen de ustedes del estado de la federación de planea de todo lo que ha pasado no se usa tutoría para preparar a los alumnos para ese para esas cosas no tutoría tiene su propia personalidad y ahora con el programa de tutoría y educación socioemocional tiene su propio programa que debemos respetar debemos respetar lo voy a decir por qué maestro te amo profesional nos pagan la hora de tutoría nos la pagan a los maestros si nos dan porque porque nos dan un grupo de tutoría dentro de la del nombramiento de horas que ustedes tengan pero no les pertenece maestros esa hora no les pertenece lo que les pertenece es la responsabilidad de hacer efectiva esa hora esa hora le pertenece a los alumnos a los alumnos fíjense hasta dónde son tan importantes y hasta dónde hay que entender esa hora a qué tanta qué 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 tanto es esa pertenencia para los alumnos fíjense acá hasta dónde llega nosotros vamos preparados con la clase de tutoría y educación socioemocional muy bien llevamos nuestro plan de acción de tutoría bueno me lo han enseñado en el celular está bien está bien pero muy importante tener un preso pero nosotros preparamos esa clase pero si los alumnos están pasando por una situación que les incomoda que les incomoda que no la entienden que les está afectando y les piden orientación deben dejar lo que ustedes están preparando para atender las necesidades de los alumnos hasta dónde es importante para los alumnos para la tutoría los alumnos de secundaria le pertenece a los alumnos a sus intereses y necesidades son muchas muchas las lo que podemos cultivar en nuestros muchachos la en la tutoría el autoconocimiento el diálogo la reflexión la autorregulación la satividad ¿cuáles son las características de la tutoría? una hora a la semana ya saben una hora a la semana un grupo un tutor no busquemos este si ya le dieron dos grupos bueno durante el curso del año tenemos que lograr eso un grupo un tutor todos los profesores somos tutores ¿cómo se hace eso? le dan un grupo de matemáticas ¿cuántas horas son de matemáticas? cinco si en un grupo le dan seis una hora de tutoría no la usen para matemáticas tenemos que elaborar un plan de acción tutorial los alumnos deben tener libreta para tutoría entonces anteriormente el maestro de matemáticas si daba una clase la ponían los alumnos atrás en la atrás de la libreta de matemáticas y era muy difícil ver la evidencia de la clase acuérdense una hora a la semana cuatro horas al mes cuatro clases es muy claro cuarenta clases de tutoría en un año en el trimestre son doce clases de tutoría cuatro ocho doce en el trimestre ustedes se van a auto evaluar si en la libreta un alumno tiene seis clases pues nada más trabajaron el cincuenta por ciento está muy claro si tiene doce pues lograron aprovechar el cien por ciento del tiempo de tutoría pero nos hemos encontrado con cuestiones de que ni siquiera llegan al cincuenta por ciento el aprovechamiento de esta hora es muy claro maestros y hay mucha experiencia en ese aspecto los invito a que por el bien de sus alumnos y por respeto a ellos aprovechen la obra de tutoría y que yo sé que hay muchas distractores al respecto pero tratemos de recuperar evaluación formativa ahorita vamos a decir algunas cosas sobre evaluación formativa el trabajo colaborativo y ahorita que estamos aquí vamos a ver cómo está aquí hacemos un trabajo colaborativo extraordinario extraordinario la academia de tutoría está aquí presente siguiendo muy atentamente esta asesoría y dándome indicaciones sobre lo que me falta decir o lo que me falta hacer ustedes los invito a que se organicen por ejemplo si en primero tienen cuatro grupos supongamos más por decir cuatro grupos en segundo y cuatro grupos en tercero organístense en un consejo de tutores de primer grado consejo de tutores de segundo grado consejo de tutores de tercer grado ¿para qué funciona eso? porque cuando se reúnan si hay oportunidad se reúnen en consejo de tutores y analizan los problemas de la escuela de los alumnos de primer grado y también pueden elaborar el plan de acción tutorial conjuntamente para primer grado es una clase por semana un solo plan por semana cuarenta planes durante el ciclo escolar está medido maestro está medido lo mismo para segundo lo mismo para tercero ¿quién los coordina? un coordinador del consejo de tutores de grado que puede ir cambiando cada año y toda la academia está organizada en la academia de la escuela de tutoría del proceso nacional con un presidente de academia que también puede ser presidente de academia de zona que está en contacto con la academia estatal de tutoría de la que formamos parte y de la que es el presidente el profesor licenciado Ramiro Carrillo Zapata y se establece una una relación de información bidireccional bidireccional de nosotros hacia ustedes pero también de ustedes a nosotros porque nosotros preparamos todo esto con las inquietudes que ustedes nos transmiten y también ahora estamos trabajando el programa de educación socioemocional de los aprendizajes clave los cuatro ámbitos de intervención del tutor anteriormente todavía todavía funciona porque acuérdate que primero fue tutoría y luego fue tutoría y educación socioemocional pero tutoría no se perdió tutoría aún continúa y entendámoslo no son dos asignaturas no, no, no en la hora de tutoría enseñamos educación socioemocional comprendamos eso pero educación socioemocional trae 25 indicadores de logro 25 para cada grado pero son 40 horas al año entonces en el tercer trimestre maestros complementamos la educación socioemocional con el proyecto de vida y así juntamos tutoría y educación socioemocional el ámbito uno es la integración de los estudiantes a la dinámica de la escuela muy importante eso porque los alumnos principalmente del primero de la primaria al secundario se origina una ansiedad una ansiedad por el nuevo ámbito escolar el nuevo ambiente escolar tanto maestros tantos alumnos desconocidos tantas reglas de la educación secundaria tantos anexos que desconocen pero el maestro tutor hace actividades para para integrarlos a la dinámica de la escuela hago un razonamiento aquí porque nunca me gustó eso la integración de los estudiantes a la dinámica de la escuela fíjense que diferencia fíjense que diferencia hubiera sido mejor que dijera la integración de la dinámica de la escuela a las necesidades de los estudiantes eso hubiera sido más democrático acompañamiento en el proceso académico de los estudiantes esto lo hacemos incluso siempre todo el ciclo escolar cuando establecemos mecanismos para conocer el avance de nuestros muchachos sus las materias que van quedando rezagados para cerrarlos adelante es muy importante no quedarnos ahí a este muchacho que no le gusta no hay que hacer hay que hacer lo posible por sacarlo de lo que no entiende de ciencias de matemáticas de español de inglés el ámbito tres convivencia en el aula y en la escuela fue muy necesario hacerlo por la cuestión de la los conflictos tenemos que apoyar a los alumnos a que aprendan a solucionar los problemas o sea sin conflictos o sea que no haya problemas que aprendan a poner diálogo a solucionarlo en la comunidad y además saber saber elaborar o establecer un buen ambiente en la escuela ambiente de estudio en la escuela el ámbito cuatro orientación hacia un proyecto de vida ya les dije que aún tenemos muchas áreas de oportunidades al respecto busquen ustedes para que vean en la literatura de las estadísticas educativas cuántos alumnos se los se los pierden en el camino por la falta de eso de la orientación cuando llegó esto de las de los cuatro ámbitos de intervención maestro llegó sin nada no había nada por eso hubo mucha confusión entre los maestros porque no sabían qué hacer en cada ámbito y gracias a la experiencia de ellos y desde aquí desde la colección académica logramos establecer un orden los actividades por ejemplo en el ámbito uno son mi escuela secundaria el reglamento escolar los maestros de mi escuela los compañeros de mi clase las actividades que realizo en mi escuela el representante de grupo los clubes de mi escuela y quedaron registradas en un libro muy hermoso que elaboró el maestro Martín Prías nos apoyó en eso y por ahí está en su escuela está ahí en sus escuelas búsquenlo lo que pasó es que como no hubo para todos los alumnos los directores pues lo guardaron muy bien los he visto en las vitrinas bajo llave también guardaditos porque pues llegaron 10, 15, 20 libritos por escuela y pues tuvieron la decisión de no entregarlo porque no era para todos cuando vamos pues les sugerimos de que son para usarse para rayarse para contestarse porque si no no vamos a a recibir el beneficio de esa de esa estrategia para que ustedes lo tomen en cuenta si lo ven por ahí un señor maestro todavía es posible en el ámbito dos acompañamiento del proceso académico de los estudiantes elaboramos actividades como acción de estudiar materias fáciles y difíciles la autoevaluación las calificaciones trimestrales cómo tomar notas en el proceso académico de los estudiantes y cómo prepararte para los estudiantes fíjense ustedes muy importante porque pregunten a esos alumnos cuando van a presentar si estudian para el examen muchos no saben ni qué materia van a presentar en ese entonces hay que orientarlos en ese aspecto para fortalecer el ámbito en el ámbito tres la convivencia en el aula y en la escuela pues hablábamos sobre los derechos humanos la solución no violenta de conflictos los tipos de noviado es muy importante porque no cerremos los ojos ante esta situación jóvenes y jovecitas pues están creciendo y tienen otros también son adolescentes y bueno algunos ya son más que amigos tienen novio que orientarlos a ver que hay tipos de noviados y hay noviados convictivos violentos que si bien manejados hay noviados que pueden fortalecer su personalidad su autoestima también está una actividad muy bonita en ese en esa en ese cuaderno de actividad el acoso escolar matemos mucho con eso ustedes lo lo saben bien y la felicidad la felicidad realmente somos felices con la constitución de la educación es para la búsqueda de la felicidad se analiza muy bonito esa esa situación en el ámbito cuatro orientación hacia un proyecto de vida hay actividades muy bonitas como el proyecto de vida un viaje hacia el futuro mis metas personales y profesionales la familia identidad hipertenencia si ustedes observan son son actividades muy sencillas pero muy importantes para lograr fortalecer cada uno de los ámbitos de tutoría y educación socioemocional llegamos al programa de tutoría al actual todavía vigente el programa de tutoría en cada uno es logrado es el que estamos trabajando tiene cinco dimensiones socioemocional veinticinco habilidades socioemocional veinticinco indicadores de logro y cuarenta temas y actividades más o menos cuarenta treinta y nueve cuarenta y dos treinta y ocho vean ahí las cinco dimensiones son el autoconocimiento la autonomía la colaboración la empatía la autorregulación y si desarrollamos adecuadamente esa ese programa pues logramos alcanzar los altos niveles de competencias que establece la UNESCO aprender a ser aprender a aprender aprender a vivir y aprender a hacer pues es muy importante desarrollar este programa en cada uno de los grados es lo mismo son los mismos lo que cambia son las actividades porque son actividades diferentes para cada uno de los grados y las cinco dimensiones socioemocionales para cada uno de los es lo mismo para primero segundo y tercero el autoconocimiento que con esto con esta dimensión ayudamos al alumno a conocerse y a comprenderse a sí mismo sus necesidades pensamientos emoción sus limitaciones con la autorregulación esto es muy importante porque lo ayudamos a regular sus pensamientos y sus emociones principalmente las aflectivas sentimientos conductas pero sobre todo a tolerar la frustración ¿quién de nosotros es capaz de tolerar la frustración? que no nos haga daño cuando las cosas no salen como nosotros quisiéramos que salga eso debemos lograrlo nosotros para poderlo lograr en nuestros alumnos la autonomía entendida como la capacidad de tomar decisiones adecuadas de forma responsable buscando el bien para sí mismo y para los demás también que en un contexto social pues es más importante los demás que incluso nosotros mismos la empatía es otra dimensión pues la empatía pues se volvió muy importante muy trascendental ahora con la pandemia porque había que construir relaciones interpersonales sanas y enriquecedoras y entender a los alumnos principalmente los maestros debemos haber tenido mucha empatía con los alumnos con todos incluso con los que no podía ni siquiera tener oportunidad de enlazarse alguna de nuestras clases y por eso les digo que que no debemos nosotros cultivar eso de que hay niveles no debemos en nuestras escuelas ayúdenme a erradicar eso porque las jerarquías son el principal obstáculo para para lograr la empatía si hay jerarquías incluso nosotros como maestros debemos tener empatía con los alumnos pero también empatía con el directivo también con el directivo vamos a ponerme yo en mi posición de maestro si me estoy quejando de que no hay este internet me quejo de que los alumnos no no se conectan de que los padres no apoyen imagínense los directivos que aparte de todo eso tenían también que buscar la manera de que la escuela tuviera internet tuviera luz tuviera capacidad tecnológica que sabemos que se batalla mucho para eso en nuestros sistemas entonces hay que cultivar la empatía y decir todos somos iguales todos nos respetamos y la quinta dimensión es la colaboración hay muchas actividades para cultivar la colaboración yo les dije algunas sobre la la forma de trabajar colaborativamente en consejo de tutores de grado practiquen para que vean que es muy enriquecedora nosotros maestros en el primer trimestre que ya está la dosificación probablemente elaborada por la maestra Ramona Rodríguez Chiu aquí todo se hace en cuestión académica incluso buscamos apoyar en todo lo que podamos a uno al otro ya está que para el primer trimestre vamos a trabajar autoconocimiento y autorregulación esas dos dimensiones autoconocimiento y autorregulación para este primer trimestre cinco actividades de autoconocimiento cinco actividades de autorregulación las actividades de autoconocimiento serían la atención si queremos que nuestros alumnos nos pongan atención pues tenemos que desarrollársela y hay formas para desarrollar la atención hay actividades una de ellas es la carta de acuerdos que ahí está en el programa maestro está en el programa la conciencia de las propias emociones y ahí se trabajan las emociones básicas secundarias aflictivas convictivas de todo dos tipos de emociones son muchas yo hice una lista eran como treinta cuarenta emociones por eso si es por ejemplo pues trabajamos unas líneas la autoestima pero una autoestima saludable tenemos que desarrollar en los alumnos una autoestima saludable porque si no lo hacemos los alumnos desarrollan una autoestima tergiversada y los ustedes ven los ejemplos de autoestima tergiversada por todos lados por todos lados quiere decir que no se trabajó muy bien el fortalecimiento de la autoestima una autoestima tergiversada se manifiesta con la soberbia si el engreimiento las personas que son soberbios es una autoestima tergiversada una autoestima no le hace daño una autoestima fortalecida ni hace daño a los demás ni permite que los demás le hagan daño un alumno con una autoestima saludable no le hace caso a los muchachos que lo quieran invitar al alcohol a fumar incluso incluso más peligroso al crimen organizado por eso es importante fortalecer la autoestima aprecio y gratitud tenemos que aprender que la mayor parte de las cosas que tenemos no no la recibimos así directamente sino que la recibimos por el trabajo de vos yo estoy aquí sentado y debo agradecer a todas las personas que hicieron posible que yo estuviera con ustedes y ya 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 por eso por eso la importancia del agradecimiento y el bienestar o sea la visión de futuro que es bienestar personal el bienestar familiar o sea tiene que buscar el bienestar familiar entre amigos el bienestar entre amigos parejas escuela y sociedad eso se hace cuando trabajamos el autoconocimiento y cuando trabajamos la autorregulación pues logramos llegar a la metacognición y hay una actividad que se llama ¿cuál es mi forma de estudiar? y dirigimos al alumno a que se analice cómo estudia él en su contexto cuánto tiempo estudia de qué forma estudia en qué estudia y él mismo va regulando su propio desarrollo expresión de las emociones ya sean emociones auténticas o fingidas hay una hay una muy bonita una actividad donde dice se pregunta a los alumnos ¿esa emoción es auténtica o es fingida? ¿cuántas veces nosotros emitimos emociones fingidas en lugar de emociones auténticas ¿lo sabemos nosotros? podemos saberlo para poderlo cultivar en nuestros alumnos es muy bonito la tutoría en la educación socioemocional es muy bonita cuando la llevamos muy bien autogeneración de emociones para el bienestar para el bienestar y es autogeneración no debe ser ¿qué es lo que dice? autogeneración no debe ser que yo reciba del exterior lisonjas para sentirme bien conmigo mismo pues muchas veces la mayoría de las veces recibo críticas y son destructivas ¿eh? no sé ustedes pero a mí si estoy gordo si estoy gordo ¿cómo recibo yo de eso? pero debo decir debo transformar esa emoción en una cuestión constructiva y estoy gordo pero me siento saludable estoy bien tengo una sana alimentación soy feo pues sí soy feo pero si yo recibo esa crítica pues debo decir bueno pero soy aseado estoy limpio me gusta venir me pongo un saco para verme bien ante usted esa es la cuestión de la generación de emociones para el bienestar en lugar de que nos moleste las críticas que recibimos tenemos que transformarlas en pensamientos positivos y también valen ustedes saben muy bien también valen y la perseverancia bueno pues es el placer inmediato versus bienestar a largo plazo y hay actividades muy bonitas por ejemplo se le dice al alumno que es más importante ir a una fiesta que te están invitando esta noche o estudiar para el examen de mañana es muy simple pero así es el alumno debe aplazar la consecución de sus emociones el placer inmediato y esperar para un bienestar a largo plazo a lo mejor estudia estudia muy bien pasa el examen se gradúa y a lo mejor esa fiesta que no fue en ese día pues la va y la la disfruta y ha graduado determinado en otras partes mejor y así vamos a hacer esta actividad vamos a hacer esta actividad todos esto ¿por qué? porque quiero que la dan conmigo porque la mayoría de las clases de educación socioemocional empiezan con ejercicio de la respiración así empiezan con ejercicio de la respiración y bueno hay que aprender a respirar muchas veces ni siquiera respiramos el 10% de la capacidad de respiración nos ponemos todos así en posición de cuerpo de montaña como está la señorita ahí como está ahí en la imagen las manos sobre el muslo respiramos profundamente y podemos dar gracias gracias al maestro Martín por permitirme estar aquí en su en su oficina respiro profundamente y damos gracias gracias a los compañeros de mi academia que no me dejan solo aquí están conmigo apoyándome y dirigiéndome y dándome sugerencias profundamente gracias a las autoridades a mis autoridades educativas que me apoyan con todo cuando lo necesito y para que yo estuviera con ustedes y así 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 podemos hacer es un ejemplo gracias a mis ojos que me permiten ver a mis nietos a los seres queridos que me permiten leer prepararme o sea hay tanto por cual debemos dar gracias maestro que esta actividad sería interminable ah conciencia de las propias emociones ustedes tienen conciencia de las propias emociones hagan ustedes y luego pidan que lo hagan a sus alumnos está bien bonito yo se los voy a decir yo voy a hacer el mío el mío como ejemplo para ustedes si no lo hago como quiero que ustedes lo hagan por eso lo voy a hacer no no le hacen pueden poner las críticas también ahí pueden pueden poner sugerencias si yo fuera un animal qué animal sería yo sería un caballo y porque quiero ser un caballo maestros el caballo trasciende la emoción trasciende la fama de de sus dueños en la historia los caballos han trascendido han trascendido la fama de sus dueños conocen a Maren a Bavieca a Bavieca a Bucéfalo a Rocinante el Saino y Agua Prieto conocen a Peto Zabachi el caballo de Pancho Villa el Siete Leguas o la Siete Leguas me parece que era la Siete Leguas los caballos trascienden y Marengo era el caballo de Napoleón Bavieca el caballo de Alejandro Bucéfalo Bavieca el decir cantador el Rocinante del Quijote de la Mante y así si fuera una planta que sería yo sería un mesquite porque me cría entre ellos tan común que forman parte de de nuestro estado y sin embargo tan que planta tan con tanta bondad yo me alimenté de los mesquites muy fuerte la leña que usamos es de mesquite muy bondadoso y eso y eso que no es un roble ni una caoba ni un eva un mesquite si yo fuera un monstruo ¿qué monstruo sería? yo sería un ogro ¿por qué? pues porque yo me crié con esa película de jugarcito contra los monstruos y el ogro era un monstruo amigado pero nadie le ganaba nadie le ganaba al ogro esperanza ni el hombre lobo ni el monstruo de la cuna verde ni Frank Stein ni Blácula ni la momia nadie le ganaba era muy fuerte con su hacha de un solo tajo y las botas de siete lenguas si yo fuera un auto ¿qué sería? un Mustang Mustang con un motor 5.0 extraordinario no el carrito que tengo bueno es una actitud con tres cilindros si fuera una canción maestro una canción que me gusta mucho es la canción de Lili Marlene ¿la han oído? Lili Marlene ¿cuántos de ustedes han escuchado la canción? tan extraordinaria pero que alentó las emociones fantasías de los soldados de la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial una canción alemana lo que no han escuchado busquen ahí en youtube Lili Marlene y dejan la que ponga ahí inventó un soldado alemán que lo mandaron a la guerra y dejó a su novia cuando la veía de abajo si fuera un libro ¿qué libro sería? yo sería un libro tan bonito que me gustó mucho he leído mucho pero uno que me dejó se llamaba se llama lo tengo en mi libro sin novedad en el frente ninguna película ninguna película de guerra ha logrado describir la vida en las trincheras de la primera guerra mundial como es el libro es un libro de un soldado alemán extraordinario y si yo fuera un actor un actor bueno a mí me quedaría mejor ser José Elías Moren que película tan extraordinaria la de Simitrio la de Simitrio porque las vicisitudes que pasó Simitrio pasó el maestro con Simitrio allá en el campo mexicano no son nada para las que yo pasé cuando fui maestro rural también por aquellos lugares en una escuela de adobe y así eso eso baja saquen sus emociones al respecto con la naturaleza y hagan esa esta actividad la clasificación de las emociones vean que emociones felicidad tristeza miedo amor alegría celoso sorpresa ansiedad angustia háganlo ustedes no puedo hacerlo yo porque el tiempo se me está terminando es una es básica o es secundaria yo la he hecho con maestros con maestros y si verán que bonito se siente cuando participan en hacer esto vamos a ver donde sienten ustedes la felicidad cuando son felices donde la sienten ay yo la siento en el rostro y cuando siento la felicidad se me refleja la tristeza donde la sienten ustedes muchas veces la siento en el pecho si estoy triste algo me duele en el pecho el miedo el miedo lo siento en todo el cuerpo en todo el cuerpo se me hincha todo el cuerpo cuando siento el amor donde sienten el amor ustedes maestros bueno cuando me enamore pues cuando bueno ya no puedo decir que me vuelva pero en el corazón se siente y muy bonito que se siente la alegría donde la sienten ustedes maestros la alegría las mejillas en las mejillas brillen los labios la sorpresa es muy aunque es muy esporádica la sorpresa también funciona la ansiedad la ansiedad la ansiedad la siento en los músculos cuando sea ansioso se nota no veo ni ansioso y la angustia donde se siente la angustia maestros vamos a hablar sobre la evaluación formativa la evaluación formativa la practican maestros la practican porque la evaluación formativa es un proceso constante continua y permanente si practicamos la evaluación formativa no tenemos alumnos reprobados si llegamos a la evaluación sumativa sumativa y tenemos jóvenes que no lograron la calificación deseada la de pase quiere decir no practicamos del todo la evaluación formativa porque la evaluación formativa se practica en el proceso mismo del aprendizaje de la enseñanza y aprendizaje por eso ahí dice la palabra intervenir oportunamente fíjalo ahí ahí está intervenir oportunamente para que si algún alumno o alumna necesita nuestro apoyo porque se está rezagando pues hay que ofrecerlo en ese momento en ese momento en que está en que se está manifestando existen muchas muchos ejemplos con muchos esquemas muchos instrumentos de evaluación formativa muchos muchos y cada uno muy importante y muy característico en su proceso de evaluación ahí están por ejemplo la guía de observación yo les indicaba les hablé ahorita de la observación directa para el conocimiento de los alumnos si en esa guía de observación sucede algo en algún momento en descanso la entrada en la salida se registra y es la guía de observación que va llevando el maíz una escala de evaluación y ahí tenemos este el portafolio a mí me gusta mucho el portafolio portafolio de evidencias pero es una cuestión personal un maestro cada quien tiene su su proceso de evaluación formativa como usted la considere lo personal del portafolio porque el portafolio integra todo el proceso de trabajo de los alumnos las tareas los trabajos el esquema maquetas todo lo que haga el alumno se integra en el portafolio y a ustedes fíjense fíjense en lugar de evaluar una calificación final evalúan todo el proceso de aprendizaje del alumno y puede ser en forma segmentada al primer trimestre al segundo trimestre al tercer trimestre y ese mismo portafolio puede servir para cuando las autoridades o padres de familia o nosotros mismos la rendición de cuentas queremos hacer una cuando van a ver hay que que los padres de familia observen que están trabajando si en la entrega de boletas ahí podemos nosotros ver los trabajos más bonitos como todos los trabajos de los alumnos y vean los padres que están trabajando hay otros también que se llaman rúbricas o matices de valoración es lo que generalmente utilizamos ah en tutoría analizamos estas rúbricas o matices de valoración excelente muy bien bien regular necesita apoyo entonces vamos lo vamos nosotros lo utilizamos mucho la rúbrica de valoración listas de cotejo checklist ahí vean ahí ese es un ejemplo listas de cotejo lo que va entregando el alumno vamos analizando en ese checklist supongamos que ahí ahí está 2 4 6 8 10 12 y en la misma lista encargamos un trabajo y lo termina lo checamos muy bien otro ahí mismo ahí mismo otro de repente nos damos cuenta de que hay alumnos que van todos pero hay alumnos así en una sola vista que se quedan atrás que entregan dos trabajos y luego ya ocho no entregan y esos son los que necesitan apoyo cuando identificamos a esos muchachos que hay que identificarlos casi de inmediato intervenimos oportunamente y les ofrecemos ayuda y apoyo el anecdotario eso que les decía yo registro las anécdotas que pasan en la escuela producciones escritas de los alumnos las gráficas que hacemos y también porque no los esquemas y mapas conceptuales entonces los instrumentos para la evaluación formativa son inacabables inacabables como les digo el cielo es el límite en este aspecto si nosotros utilizamos estos instrumentos olvídense de la reprobación olvídense y la metacognición y el trabajo que nosotros realizamos como maestros pues mejoramos vamos a ver supongamos que vamos a evaluar a evaluar este primer trimestre una forma muy sencilla de evaluación vean que vamos a evaluar en este primer trimestre vamos a evaluar dos dimensiones socioemocionales autoconocimiento y autorregulación pero también vamos a evaluar diez habilidades socioemocionales ya las vimos maestros cinco para el autoconocimiento y cinco para la autorregulación cada habilidad socioemocional tiene un indicador de logro ese indicador de logro nos va a decir hasta dónde vamos a evaluar a los alumnos excelente muy bien o requiere mayor atención y supongamos que en el primer trimestre los alumnos desarrollaron veinte actividades supongamos ahí tienen la libreta o el portafuera de actividades ahí la tienen esas veinte actividades ¿ahuita cuánto llevan? ahorita maestros díganse ¿esta qué semana es? ¿la primera? ¿la segunda de trabajo? ¿o la tercera? ¿la segunda semana de trabajo? ¿o ya debemos tener registrado un trabajo de tutoría? mañana viernes segunda semana ya van a hacer dos trabajos de tutoría es mejor entonces si un alumno hizo a terminar el trimestre de una a cinco actividades pues logró un rendimiento básico si llegó a cabo de seis a diez actividades pues logró un rendimiento suficiente si realizó de once a quince actividades pues tiene un rendimiento satisfactorio pero aquel alumno que llevó a cabo de dieciséis a veinte actividades es sobresaliente así más o menos tan simple así para evaluar la el rendimiento de tutoría lo indispensable es fíjense lo indispensable es que si vamos nosotros a reportar el el aprendizaje el rendimiento de los alumnos darle oportunidad a los que están en básico pues que pasen a suficiente darle la oportunidad díganme les faltaron estas actividades pasen hagan más para que suban evaluación los que están suficientes denle oportunidad que pase satisfactorio y los que están en satisfactorio que tengan la oportunidad de pasar a sobresaliente tutoría es inclusiva es flexible tan inclusiva e inflexible como nosotros queramos hacer los maestros tutores continuemos ya les decía y espero que lo tomen de esta manera ser tutor de un grupo es un privilegio espero que lo hayan tomado así y no decir ah porque estudia yo porque esto nos hemos encontrado muchas situaciones de esas no maestros aprovechen esa hora que les dieron para para conducir a sus alumnos a un eficiente terminación del grado que puse o simplemente o hasta la educación secundaria pero además también ser tutores es un reconocimiento a la trayectoria y desempeño de ustedes de su capacidad en la docencia para interactuar y conocer a sus alumnos adolescentes entonces saquemos el mayor provecho de ser tutores que van a necesitar no muchas cosas van a necesitar el plan y programas de estudios de los aprendizajes claro ya lo tienen ahí o lo deben tener si no lo tienen impreso que es razonable no lo tengan porque no llegaron para todo está digital está digital o sea se puede bajar de internet donde dice plan y programas de estudios la ponen tutoría y sale también está en redice y y si no se va a subir me están comentando que en el registro de la de la evaluación de esta asesoría de un servidor si por favor cuando ya evalúen la actividad de un servidor solamente y también tenemos correos electrónicos si alguien no tiene esa así al momento de registrarse se van a tener correo electrónico y ahí van a de muchas maneras vamos a acceder al plan y programas de estudio de la pensión que es clave y eso se lo digo para los maestros que aún no lo tienen pero son muy hábiles los jóvenes son muy hábiles para la tecnología y sé que lo van a encontrar sé que lo van a encontrar el plan de acción tutorial indispensable indispensable maestro si al cabo es uno uno por semana si les toca el lunes o el martes es una hora yo sé que lo tienen en forma digital yo ya soy maestro muy antiguo pero comprendo cuando tienen en forma digital me gustaría verlo impreso cuando tienen ahí llegan a la clase con su plan de acción tutorial y ver que las actividades que están realizando ahí pero el plan de acción tutorial el plan de acción tutorial no es un documento inquisitivo o que no es un documento indicativo pero indicativo para el trabajo de ustedes vivo documento vivo porque nos va dirigiendo a nuestra acción tutorial la libreta de los alumnos ya les dije una libreta exclusiva para la tutoría que van a juntar ahí 40 o más actividades los materiales elaborados por la colección académica que no son pocos y los instrumentos de evaluación formativa qué elementos debe tener el plan de acción tutorial pues los datos de la escuela los mismos que todos las demás asignaturas datos del docente grado grupo semana de trabajo el ámbito de intervención tutorial que están fortaleciendo la dimensión socioemocional que están trabajando la habilidad socioemocional el indicador de logros actividades de inicio desarrollo y cierre de la secuencia didáctica los recursos didácticos y la evaluación también pueden compartir la planeación también te van a compartir un formato pero con esos datos que tengan es la planeación vean cómo es un guion didáctico es muy parecido a un guion didáctico ahí está la asignatura grado el trimestre primero ámbito de intervención dimensión socioemocional habilidad socioemocional indicador de logro el indicador de logro ah por cierto un comentario aparte el indicador de logro es lo mismo que aprendizaje esperado en la demás asignatura que nosotros tutoría se le llama indicador de logro así lo manejamos y el tema que van a dar ahí tenemos una ficha uno la recuperación de conocimientos previos por sus preguntas generador la ficha dos donde está el contenido de lo que vamos a trabajar la reunión de conflictos un ambiente agradable los acuerdos de comportamiento la ficha tres la aplicación de la actividad y la evaluación y las orientaciones didácticas son más o menos así como se elabora un guión didáctico que también puede ser una guía para su trabajo docente maestros esto que se llama cápsula de impulso académico ustedes la pueden elaborar es una de 25 ¿por qué? porque son 25 cápsulas por grado una por cada indicador y la intención de esto quiero que vean que porque ustedes lo hacen muy bien y porque en las escuelas ya están muchas escuelas muchas escuelas tienen los elementos necesarios el proyector la computadora para realizar una clase así con esta tecnología que ya no es tan novedosa cuestión de elaborarla yo sé que ustedes lo hacen vean en cuatro diapositivas cinco a más en cuatro preparamos una clase completa de tutoría en la primera diapositiva ponemos las cuestiones generales una de 25 las vamos denumerando para saber para para distinguir una de otra es para primer grado para el primer trimestre trabajamos la dimensión del autoconocimiento y la habilidad de la atención en otra definitiva ponemos el indicador de logro y aquí en el indicador de logro vamos a ver qué va a hacer el alumno va a identificar y va a practicar estrategias y ya hicimos una identifica cuando está agitado o en calma cuando está distraído y practica estrategias para calmar y enfocar la mente que no es fácil no es fácil porque porque si aquí mismo ustedes por ejemplo voy a estar aquí hablando pero tengo un problema muy grande que tengo que estar que termine para ir o sea tenemos que fortalecer eso y hacer lo que estamos haciendo calmar la mente enfocar la mente en la actividad que estamos haciendo en cinco minutos podemos hacer eso aquí vamos solicitando la siguiente frase lo que me gusta de estar en la escuela secundaria es y ya el alumno escribe ahí qué es lo qué le gusta de la escuela secundaria él escribe ahí y ya es una actividad es un producto el producto de la clase fíjense ya tienen un producto ahí una evidencia de trabajo pero que lo escriban porque porque yo he ido a las clases maestros y yo sé que ustedes tienen muchos conocimientos y el maestro habla mucho y dice pero pone a trabajar poco a los alumnos y es más importante el trabajo que hacen los alumnos que es lo que dice el maestro para el aprendizaje la actividad dos la carta de acuerdos como nos queremos sentir pues que se haga este ambiente que sean acciones no reales que se hará para prevenir sobre conflictos posibles acuerdos que se hará para ofrecer el aprendizaje posibles acuerdos maestros no se preocupen todavía mucho por la no se preocupen mucho por la nueva escuela mexicana también estamos trabajando mucho en ese aspecto el maestro Ramiro Perrillo está preparándose a profundidad y en el transcurso vamos a también sabemos el campo formativo de nosotros está hacer de lo humano y comunitario también conocemos los ejes de articuladores la igualdad de género la inclusión la vida saludable para el siguiente tema para el siguiente temas que antes eran colaterales colaterales de la cuestión educativa ahora son principales ejes de articuladores para la nueva escuela mexicana y muy importante para la educación de los alumnos pensamiento crítico interculturalidad educación estética lectura y escritura también sabemos los contenidos y los diálogos de la tutoría que va a continuar y ahora con una importancia sobresaliente que se le dio la la pandemia maestros este fíjense ustedes ahí ¿qué es eso? ¿qué es eso? para evaluar la asesoría pero creo que hay tres opciones ustedes van a entender mejor la opción uno dice escanee el código QR con su celular o tablet o tableta creo que al escanearlo les va a aparecer el cuestionario y se va a registrar todos sus datos ahí vienen datos junto con su este junto con su correo electrónico y ahí también van a poder recibir los materiales que que también va a estar en se está se está grabando esta asesoría y para que inviten a sus compañeros a que a buscarla mañana va a aparecer en youtube y buscar en red eyes en red eyes en red eyes en orgullón tutoría la opción dos vean el navegador vean el siguiente enlace ahí también sale y la opción tres busquen el chat de la sesión de suma el enlace haga clic y acceder busquenla maestros porque también va a estar ahí tutoría y aparte estamos a sus órdenes para todos ustedes de la sesión Gracias.